Bienvenidos y bienvenidas a esta lección donde vamos a ver poca cosa. Realmente vamos a ver las herramientas planificadoras de palabras clave. Las herramientas con las que podemos hacer un estudio de palabras clave. Existen muchas, 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 muchas son muchas. Os voy a mostrar por orden prioritario las que son mejores para mí, ¿vale? Keyword Tool. Todas, la mayoría de las que os voy a mostrar son de pago y para mí Keyword Tool es de pago pero es la mejor. La que mejor resultados te ofrece y la que más resultados realmente te ofrece. De hecho, la utilizo yo sobre todo para hacer los Keyword Research manuales. Luego en la práctica sabréis qué es un Keyword Research manual y qué es un Keyword Research cogido de la competencia. Los Keyword Research cogidos de la competencia los hago con SEMrush. También SEMrush es un muy buen planificador, muy parecido a Keyword Tool. Tiene una base de datos de palabras clave muy grande. Hay que comentar que todas las herramientas te van a devolver resultados diferentes y no son reales ninguna. La que más me gusta a mí, la que más real es, es Keyword Tool y SEMrush. Son las que más reales son. A lo mejor una te dice que tiene 10 búsquedas al mes y la otra te dice que tiene 50. Es decir, ¿a cuál creo? Pues yo normalmente hago una media entre estas dos. Con cuántas más herramientas lo pueda calcular mejor porque más verídica será la media. Pero realmente Keyword Tool y SEMrush son las dos herramientas que, pues lo que digo, más reales son, más cierto te dirá la verdad. Pues eso, más reales son, más... te dicen una mejor certeza. Luego hay Ahrefs, que yo sinceramente es muy buena herramienta para ser off-page, pero para el on-page es muy mala. O sea, a mí para hacer esto de palabras clave no me gusta. Luego está Ubersuggest, que está bastante bien. Luego os explicaré un truco para que tengáis todas estas herramientas. Keywords Everywhere, simplemente es una extensión de Google Chrome que os la podéis instalar. También es de pago, pero la podréis tener. Unsword The Public es una... bueno, simplemente es que entréis a las herramientas e investiguéis. O sea, poco os puedo explicar. Unsword The Public te da muchas ideas, sobre todo para contenidos informacionales. Surfer también es una extensión. Keywords Sheeter también, con el mejor logo del mundo. Un butter en la R. Google Sheets, evidentemente para hacer la planificación de palabras clave, donde vamos a importar todos los datos va a ser en Google Sheets o en Excel, si trabajáis con Excel. Google Search Console, que esto lo vimos en el apartado de consultas, en las consultas de Search Console. Y Systrix, también tiene un buen planificador de palabras clave, muchísimo mejor que el de HRF. La he puesto al final y tendría que haber puesto la tercera, me he equivocado. Así que nada, estas son las herramientas clave más importantes. Y comentaros que existen conjuntas de herramientas SEO, en lo que por unos 12 o 15 euros al mes, ahora os diré con cuál os tenéis que registrar. Es una que yo soy, formo parte de esa conjunta. Por muy poco dinero al mes, compartes las herramientas, todas estas, con mucha gente y te salen muy económicas. Es decir, te sale a 12 euros al mes, cuando a lo mejor todas estas herramientas te valen 23.000 euros al mes, literalmente. Bueno, estas no, todas las que incluye la conjunta. Entonces, en la descripción de esta lección te dejaré un enlace a la conjunta para que te registres. Y por 12 euros al mes vas a tener todas estas herramientas a tu disposición. Es no un requisito, sino una obligación que pagues esta conjunta de SEO. Porque hacer SEO sin estas herramientas es, digamos, morir en el intento. Entonces, a lo largo del curso vas a necesitar todas estas herramientas. Ya haré un vídeo específico sobre la conjunta para que os la compréis. No hace falta que os compréis esa, aunque yo recomiendo que os compréis esa porque nosotros utilizaremos esa y es la mejor. Y yo formo parte de esa conjunta, coño. Apoyarme. Y, bueno, básicamente es que necesitaréis todas estas herramientas a lo largo de todo el curso para hacer cualquier... Desde un Keyword Share hasta una auditoría es que todo, para todo necesitáis las herramientas. No podéis hacerse sin herramientas. Por lo tanto, es obligatorio compraros la conjunta que vale 12 euros al mes. Que no os vais a arruinar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima lección. ¡Chao! Gracias.